diario de rorschach agosto 2 año 2023 en una mañana tranquila estoy preparando mi café escucho en la puerta que alguien me ha lanzado un periódico me dirijo hacia el baño lentamente para desgustar de una lectura el mundo se está cayendo en pedazos las personas se tiran hacia una piscina congelada las huelgas de guionistas siguen metiendo más presión y pronto tendrán que ceder el género de los superhéroes parece estar muriendo lentamente y aguas estudios se le ocurre hablar de una película que está condenada cuando se ha dejado en claro que esta película es una muchas gracias rorschach por esa presentación que nadie te pidió ahora si me lo permites procedo explicar mi argumento el gran problema que nos cunde hoy a todos es sobre el film que dividió al mundo para mal y es que el conflicto entra cuando la audiencia se divide en dos partes están las personas con las expectativas más altas de lo normal y sus fundamentos se basan en el material de origen y mientras que por otro lado están los defensores que aunque no se hayan visto la obra aprecian la ambición de la película al adaptar algo que les gusta los prejuicios como estos hacia las adaptaciones llevan a que la gente critique una adaptación sin ni siquiera darles una oportunidad justa tal es el caso del mismísimo creador de watchmen alan moore un prodigio un genio visionario lamentablemente aunque alan moore y Dave Gibbon sean los creadores de watchmen ya habían vendido la obra a DC Comics cuando empezaron a trabajar para la compañía DC entonces vio dinero y empezaron manos a la obra moore sentía que se le prometió un control creativo mayor sobre la serie pero esas preocupaciones nunca fueron atendidas así que se desvinculó por completo del proyecto y rechazó cualquier asociación con la película incluso pidiendo que su nombre no apareciese en los créditos era claro que DC tenía planes para continuar la historia de watchmen en formas que moore no aprobaría pero que moore no le haya dado una oportunidad al film porque escuchó a alguien decir que era mala eso no es nada racional pero también es entendible porque él es el creador y a hollywood lo único que le importa es el dinero Zack Snyder no está ni cerca de ser uno de mis directores favoritos pero watchmen fue la mejor adaptación que hizo yo soy de los que piensa que watchmen se quedaba excelente con su serie de 12 números no era necesaria una película o una serie o un before watchmen o un doomsday clock que según las palabras del autor todo lo demás no es canon así que esto último considero que es por los dólares voy a analizar esto como film y también como fan de la obra así que no se extrañen si hago alguna comparación con el cómic ya que si no no tendría ese sentido que estuviera hablando sólo de la película así que creo que ya va siendo hora recordar un poco las cosas que hizo el director en este film bueno comenzamos con la muerte del comediante y es que ni muy bien comienza la escena ya hay una cosa innecesaria que puso el director o la casa está hecha de cartón para que no se le haga mierda a la mano o este tipo tiene súper fuerza y yo no lo sabía se supone que watchmen es una historia de gente creyéndose superhéroes no es que los personajes tengan alguna habilidad sobrehumana pero entiendo que es nider necesita impresionar luego nos muestran un montaje con música de fondo de bob dylan sobre un poco del lore de los minutos me no voy a comentar mucho aquí por la decisión que tomó el director al hacer esto pero entiendo perfectamente porque al amor no quería ver esta película porque si no le entraba un paro cardíaco me duele me duele que no pongan el contexto o sea un film que dura casi cuatro horas y con estas cosas que pasan para qué me vas a enseñar lo que pasa con estos personajes si me vas a dejar con la duda de por qué metieron a motman en un loquero y por qué asesinaron a úrsula después de besarse con otra chica el que vea esto lo único que pensará es que la mataron por discriminación de la sociedad cuando realmente fue otra cosa muy distinta pero lo curioso es que ese contexto del asesinato de úrsula nunca llegó ni en el último corte muy bien después de esa introducción conocemos a cada integrante de los watchmen que en realidad no se llama watchmen sino crimes busters porque prefieren vender este título pero es un detalle irrelevante ya que la sociedad misma los llama watchmen o sea vigilantes en inglés así que no está tan mal del todo el primero en aparecer es rorschach el gran miedo que tiene cualquier fan es que cambien a un personaje lo que hicieron con rorschach le llamo el capricho del snyder cut se nos muestra un vigilante que combate el crimen y está en busca de respuesta sobre la muerte del fallecido comediante como tratas a uno de los personajes más complejos y tridimensionales del cómic fácil lo haces parecer un superhéroe intimidante que lucha por la justicia simplificas el trasfondo y la personalidad del personaje y te centras más en la violencia para no aburrir a la audiencia porque la gente se duerme con el bla 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 y prefieren el pim pam pum dejando menos espacio para explorar su filosofía moral y su complejidad emocional o miren tiene un para subir a los edificios y además lo hace con una sola mano guau qué habilidades así es como lo muestra el film y así es como se ve en realidad mucha gente se queja de que rorschach tenga más protagonismo en el film y la verdad no entiendo por qué se quejan si es uno de los protagonistas centrales de watchmen lo único bueno que puedo decir sobre este personaje es que la máscara le queda muy bien junto a esa apariencia sombría está muy cool lo que snyder quiso hacer con rorschach dándole el poder cinematográfico de su lado pero está muy lejos de ser el personaje que moore quería transmitirnos un fascista anticomunista extrema derecha que ve el mundo en blanco y negro sin entender cómo funciona él cree que su misión es moralmente correcta y para eso tiene una obsesión con castigar a los criminales y cree que tiene una responsabilidad personal de limpiar la sociedad lo que yo creo que moore quería que entendieramos es cuestionar la idea misma de la justicia con rorschach es un monstruo creado por el mundo que sólo puede existir en ese mismo y horrible mundo que juró combatir pero que al final no puede cambiar porque si cambia el mundo él ya no tiene razón de ser y al final él es parte del problema no es malo que el director haya preferido mostrar la parte más violenta del personaje que su filosofía moral pero es claro que resumió lo posible de esa esencia general para un film que dura casi 4 horas Dan es el tipo de persona que tiene un vacío existencial y muchas dudas adoptó el nombre de Night Owl o Búho Nocturno por su padre Hollis Mason que era el original Night Owl al igual que Rorschach Dan es uno de los personajes principales y cruciales en la narrativa de la historia ahora el gran problema es cómo lo simplificaron mientras que en el cómic se nos muestra a un tipo con problemas de autoestima y inseguro de su rol como héroe en la película se retrata como un hombre más confiado y decidido lo cual no coincide completamente con la versión original del personaje así que esta decisión de personaje confiado es un problema porque suaviza algunos aspectos de su lucha interna y evolución quitando una parte muy importante de su desarrollo pero ¿a quién quiero engañar? esto es Hollywood la relación con Rorschach en la película es como un aliado más cercano y amigo estos dos trabajan juntos sí pero en el cómic su relación es bastante tensa y distante debido a sus diferencias ideológicas lo cual es comprensible hasta cierto punto que se haya hecho este cambio porque las cosas que se abunden en el cómic es imposible comprimirlo en una película de tres horas por otro lado está Doctor Manhattan simplemente quédense con la idea de que ves un ser casi omnipotente que si quiere puede destruir la tierra si se lo propone además que juega un papel crucial en la trama al ser la arma más poderosa de los Estados Unidos siento que hicieron un buen trabajo capturando la perspectiva temporal del ser lo único malo es que la película no profundiza lo suficiente en las implicaciones emocionales del personaje por último los dos peores personajes adaptados del film Espectro de Seda, la novia del Doctor Manhattan y Ozymandias que se supone que es el hombre más inteligente pero más bien parece un villano sacado de una telenovela Espectro de Seda pierde parte de su carga dramática con un desarrollo súper comprimido versión Ultimate Code Edition y el segundo parece más un autoparódico que otra cosa Rorschach visita a cada uno con la esperanza de convencerlos para protegerse de una supuesta amenaza pero nadie le hace caso porque cada uno tiene sus propios problemas y complicaciones Doctor Manhattan lo saca a patadas de su casa y Búho Nocturno le enseña un camino para que se fuera de su casa En cuanto a Manhattan, está comenzando a perder su humanidad y ve a los seres humanos como seres patéticos ni siquiera puede hacerlo con su novia porque ve el coito como una pérdida de tiempo por ende su novia busca apoyo en otro hombre, específicamente en Dan pero Doctorcito ya sabía que su novia lo iba a engañar antes de que cante el gallo por eso perdió todo el interés y se lo dejó a cargo a sus clones de papel maché Luego de votar al semidios, Lauri se va en busca de Dan y sin dudarlo ni un segundo, se le lanza porque está más caliente que un microondas En su investigación, Rorschach comienza a sospechar de Moloch un antiguo supervillano y enemigo del comediante quien asistió misteriosamente al funeral del mismo Rorschach estaba a punto de partirle otro dedo pero Moloch se justifica contándole que el comedian fue a su casa a rezarse un padre nuestro porque él sabía que se iba a ir al infierno por sus acciones en la guerra En una entrevista con el Dr. Manhattan una periodista comienza a acusarlo de causar cáncer a las personas con las que tuvo relaciones esto provocando que Doctorcito tenga una crisis emocional haciendo que Manhattan se vaya de la tierra para dejar a los humanos con su suerte y ahora los Estados Unidos están cagados del miedo Otra vez Rorschach se fue en busca de nuevas respuestas pero antes de que mencione alguna palabra el cadáver de Moloch estaba más tieso que una escoba Todo era una trampa Después de mucha resistencia por parte del mismo, Rorschach es encarcelado A esto se le suman las pruebas psicológicas que le hacen pero donde me quiero centrar es en la parte del secuestrador de la niña O sea, ¿eran necesarios esos 70 chazos que le metió? Es una escena bastante fiel al cómic El único problema es que el director tuvo la brillante idea de poner una escena extremadamente violenta con un poquito de fuego que deje caer para incendiar la casa con una musiquita de Nirvana de fondo igual como hiciste en el principio hubiera estado mejor que exagerar la violencia para impactar Estas son una de las cuestiones por la que se genera debate en torno a la representación de personajes Luego de mucho pensarlo, Daniel y Espectro de Seda se ponen sus antiguos trajes como en los viejos tiempos Consiguiente, rescatan a unos civiles de un incendio y lo celebran con mucha acción Los dos terminan creyendo en la teoría de Rorschach así que deciden sacarlo de la prisión Al poco tiempo, Dr. Manhattan vuelve a la Tierra para llevarse a Lowry y tener el debate más importante en la historia de los cómics Es uno de los momentos clave para el desarrollo temático y de personajes en la historia Lowry representa las preocupaciones, deseos y emociones humanas mientras que el Dr. Manhattan está más allá de esas limitaciones Ve el mundo de una manera más difícil para que los humanos puedan comprenderlo Ahora, en la película, aunque la escena sigue siendo un momento crucial para el destino de la Tierra llegaron a un punto de simplificar parte del diálogo y las reflexiones filosóficas presentes en el cómic El personaje de Lowry tiene la mala suerte de recaer en una actriz que tiene una muy mala actuación La diferencia con el cómic y el film es que la adaptación tiene un tiempo limitado y en el cómic tienen bastante espacio para desarrollar personajes y sus pensamientos Pero ese no es el problema, es que no indagaron mucho en las complejidades de la relación de Lowry y el Doc Esto termina bastante apresurado por el descubrimiento del padre biológico de Lowry, quien es el comedia Y Manhattan decidió salvar a los humanos por su relación con Lowry y la conversación que tuvo en Marte Combinado con su incapacidad para sentir las emociones humanas, pudo haberlo llevado a valorar la humanidad de una manera diferente Ahora, el responsable de todo este pleito es Ozymandias Fue quien mató a Edward Blake También fue el responsable de mandar a Manhattan a Marte Incluso el intento de asesinato para inculpar a Rorschach Y es que era algo obvio que este tipo estaba detrás de esto Con esa cara que tiene lo dice todo Luego de todo esto, pasa lo siguiente Rorschach se come la pared Ozymandias resulta tener super fuerza y super salto Rorschach se come nuevamente una pared Y a los dos segundos se para como si nada Al final de contarles les dice que no lo pueden detener porque ya lo había hecho Una pequeña vuelta de tuerca a la típica escena de villano contando su plan Pero la decisión de eliminar la trama del calamar Que es una parte importante del cómic Por explosiones generadas del Dr. Manhattan Esto hace que el final sea genérico Y altera por completo el tono y la naturaleza de la amenaza Porque la humanidad no se unió contra Manhattan Sino de una posible amenaza extraterrestre La muerte de Rorschach fue una de las más emotivas de la película Y mejor actuadas Pero ese final de Dr. Manhattan yéndose de la tierra es malísimo A ver, el final fue una cagada Agregar el relato del navío no cambió para nada el producto final Quitar el realismo de los personajes con habilidades sobrehumanas Hace que esta historia no tenga el sentido de la original Automáticamente se convierte en una película de superhéroes mal ejecutada No considero que esta película sea la peor adaptación de un cómic Porque fue bastante fiel al material original Aunque se desviaron un poco con algunas cosas Pero hay que tener en cuenta que adaptar Watchmen al cine Es complicado dada la magnitud de la obra de Moore Es imposible volcar el 100% del contenido A un guión cinematográfico Ya que son medios distintos Lo que funciona en las mil maravillas en uno Puede convertirse en un sonoro fracaso en el otro El director lo hizo bastante bien teniendo en cuenta la dificultad de esta hazaña Porque es un cómic que hace una desconstrucción de su propio universo Hace un análisis, una autopsia del concepto de superhéroe tradicional Pero creo que dentro de lo que se podía esperar Snyder ha cumplido su cometido Su película no supone ni de cerca una revolución para el mundo del cine Como lo supuso la obra original para el mundo del cómic Pero el principal problema que veo en esta adaptación No es que sea poco fiel al material original Sino justo lo contrario Esto ya había pasado en las adaptaciones por ejemplo de Sin City o el código de Da Vinci Snyder se centró tanto en la fidelidad y en los efectos visuales Que parece olvidar que los cómics se mueven diferente que las películas El guión adapta casi punto por punto el cómic original Y por momentos da la sensación de que los implicados estaban más ocupados en ser 100% fieles a la película Que hacer una película con entidad por sí misma Es una sólida captura en gran medida al tono oscuro y complejo de la novela original Pero para disfrutar de una comprensión más completa Es necesario irse al cómic para tener un punto de vista diferente Pero por mi parte lo dejaré por aquí Si te gustó te puedes suscribir al canal y dejar un like Que me ayudaría mucho para que el algoritmo de YouTube me recomiende Y más gente pueda ver mis reseñas Mis redes sociales están por aquí Y los invito a seguirme para estar pendiente de mis próximos videos Así que nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye